El mejor formato en todo Sudamérica ¿Dónde está mi pierna? ¡Vuelvas arriba! ¡Vuelvas arriba! ¡Vuelvas arriba! ¡Vuelvas arriba! ¡Vuelvas arriba! ¿Cómo lo dice? Sé que mientras yo canse Palabras que hacen llorar Y unirse en mi corazón A la gente que no quiso Porque saben que no sé sufrir Luchar por el destino Mis amigas te mueren Por favor nunca me olviden Un delirio en tu corazón Un delirio que te suena Yo soy yo el que te canto Con ella tu delirio corazón Un delirio en tu corazón Un delirio que te suena Yo soy yo el que te canto Con el canto de mi corazón Un delirio en tu corazón ¡Vuelvas arriba! 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 Luchar por el destino Tu familia no se muere Por favor no conmigo Un delirio en tu corazón Un delirio que quiso llorar Yo soy yo el que te canto Con el llanto de mi corazón Un delirio en tu corazón Un delirio que quiso llorar Yo soy yo el que te canto Con el llanto de mi corazón Un delirio en tu corazón Un delirio que quiso llorar Yo soy yo el que te canto Con el llanto de mi corazón Un delirio en tu corazón Un delirio que quiso llorar Yo soy yo el que te canto Con el llanto de mi corazón No deja las solteras No deja las solteras No deja las solteras Adiós las solteras Fuey ¡Savo! ¡Savoru! ¡Eso! ¡Con focalina! ¡Se dio la ruta aquí salve! ¡Hey! ¿Cómo te gustas? ¿Cómo te gustas? ¡Así! ¡Qué río! ¡Aplausos! 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 ¡Los quiero! ¡No se preocupen por mí! ¡Fronta volveré! ¡El gringo de las mujeres! ¡Bien! 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 Un día dejé mi espada y mi pueblo donde nació Y ahora me encuentro muy lejos trabajando Estaré mucho tiempo en esta ciudad Recuerda las palabras de mi mamá y mi padre Me dijeron hijo cuídate porque tengo un amor Madre, no te preocupes por mí Estoy bien, pronto va bien Madre, cuida mi madre Quiero llorar, eres tu mamá Es que yo no quiero con ti, mi sueño Mis metas podrán papá, mamá Los que ya no nos extrañan papá, mamá Pronto conmigo Y ahora sigo ahí Estaré con tu inspiración Y tu sentimiento y mi amor ¡Vale! 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 Un día dejé mi espada y mi pueblo donde nací Y ahora me encuentro muy lejos trabajando ¡Vale! Un día dejé mucho tiempo en esta ciudad Recuerda las palabras de mi mamá y mi padre Me dijeron hijo cuídate porque tengo un amor ¡Vale! ¡Vale! Madre, no te preocupes por mí Estoy bien, pronto va bien ¡Vale! ¡Vale! Madre, cuida mi madre Ya no llores Es que yo no quiero cumplir mis sueños, mis metas lograr Papá, papá, los quiero, los extraño Papá, papá, pronto volveré Papá, papá, aunque nos separe el tiempo y la distancia Siempre los quiero ir, y los quiero ir, mi corazón, mi corazón ¡Vamos! ¡Vamos, Isabel! Madre, no te preocupes, soy, estoy bien, pronto volveré ¡Madre, padre! ¡Cuida a mi madre! ¡Ya no vive! Papá, 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 es que yo no quiero cumplir mis sueños, mis metas lograr Papá, 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 los quiero, los extraño Papá, mamá, pronto volveré A toda la gente que viene de aquí con nosotros A todos ustedes de corazón ¡Vamos, Isabel! 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 Fue mi culpa, fue mi culpa mi amor De corazón, de corazón Como tú estás, como tú estás Mueve, así, así, bueno Así, así, bueno Uno y dos, uno y dos, uno y dos Ya no llores, amor, te lo pido por favor Ya no llores, pan, ya no No asimas mi corazón Reconozco que en ti, no lo niego, yo lo sé Disculpable que falle, no merezco tu devolver Fue mi culpa, fue mi culpa Fue mi culpa el final de este amor Estoy triste, como duerme Como tú en el final de este amor ¡Vamos! 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 va mas arriba Abajito 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 Y ahora el lujo Y ahora el lujo Miren como a basarte Miren como a bailar Juntos Si ya no llores, amor, te lo pido por favor Si ya no llores tanto, lastimas mi corazón Si me da no supe de ti, no lo niego, no lo sé Si es culpable tu fe, no merezco tu querer Fue mi culpa, fue mi culpa Fue mi culpa en el fin de este amor Pues soy triste, como duele, como duele el fin de este amor Fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa Fue mi culpa, te perdí, pero siempre, siempre te quedaré Y ahora que estamos todos, todos ustedes Ustedes, y aquí que por aquí ¡Juntan! 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 ¡Fuey! ¡Fuey, la palma ¡Fuey! ¡Fuey, la palma ¡Fuey! ¡Y ahora quiero ir a mí no bailar a todos, ¿vale? ¡Aquílime para adelante, para adelante! ¡Pues Juana, puente! ¡Es por adelante! ¡Pues Juana, puente! ¡Pues Juana, puente! ¡Pues Juana, puente! ¡Pues Juana, puente! Yo, 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 WES-WAP! Yo, 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 yo! Uy! Bócrate, bócrate! Bócrate! Báiladon! ¡Güévanse, güévanse! ¡Güévanse! ¡Salud! ¡Griga! Pasarán los años, pero siempre estaremos cantando en tu corazón Te lo dice, David Vendido Vuelve mi vecino, sepidito, sepidito Vuelve mi vecino, sepidito Vuelve mi vecino, sepidito Vuelve mi vecino, vuelve mi vecino Vuelve la cintura, vuelve la carrera Vuelve la cintura, vuelve la carrera Vuelve mi vecino, maldita sea Te di pasión, mi vida intea Porque carajo, me ilusionaste Me enamoraste, luego te ofiste Vuelve mi vecino, vuelve la carrera Vuelve mi vecino, vuelve mi vecino, vuelve la carrera Vuelve mi vecino, vuelve la carrera Vuelve mi vecino, vuelve la carrera ¡Vito, no! ¡Vamos! Te di mi vida, maldita sea, demasiado, mi vida entera ¿Por qué? ¿Por qué? Me ilusionaste, me enamoraste Y luego, luego, te escucho ¡Voy a donde vas, me estás en mí! Olvidarme y jamás con tu amor ¡Voy a donde vas, y una vez por mí! ¡Por qué? Por este pechito, me vas a llorar ¡Voy a donde vayas! ¡Voy a donde vas, y una vez por mí! ¡Voy a donde vas, y una vez por mí! Olvidarme jamás no con todo Voy a estar de mal y lloraré por mí Por este pechito no se lloró ¡Huévanse! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A todos ustedes, gracias turco ¡Huévanse! ¡Levanten la mano, levanten ya! ¡Levanten la mano, levanten ya! ¡Levanten la mano, levanten ya! ¡Huévanse! ¡Que la pecha de ese sienta el boom! ¡Que la pecha de ese sienta el boom! ¡Huévanse! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!